Yo ya hablo ahorita con un policía para ver si me saca el vehículo de ahí Que lo que es hermano Hermano No me acuerdo, pásenme dinero hermano Lo siento primo, lo siento Que caligua la gente que solamente escribe por el chat Yo no entiendo como que la gente no debería haber como que una regla Todo el mundo tiene que tener micrófono para jugar en este servidor Pero es que no la hay Tenemos por ahí Ay mamá huevo Y como que no hay nadie Como que no hay nadie aquí hermano Ayer yo cuando está en el servidor había 1800 personas Ahorita no sé cuántas personas hay Ah mira, me ha llegado aquí todo lo más fiel ¡Háblame primo! Hermano No, pero este no está feca por lo visto ¡Háblame hermano! ¡Hermano! ¿Qué tal? ¿Qué pasó hermano? Mira, ¿me puedes dar un bomb ahí por favor? No, no No tengo bomb ¿No tienes bomb? No ¿Y vender? Tampoco Ah dale, gracias hermano Dale Conchale ¿Y aquí? ¡Viejo! 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 Todo el mundo como que está feca aquí ¡Háblame primo! ¡Háblame primo! ¡Hermano! ¿Qué mundo está feca en este servidor o qué hermano? No puede ser ¡Háblame primo! ¡Primo! Hermano, una pregunta ¿Cómo son? Hermano, ¿será que me puedes dar un bomb ahí? ¡Caremono! Si... Si te vende Si, si me vende por favor Ah, yo te traigo bueno Dale pues ¿A cuánto? A... A... Si, 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 si Espérate ahí 700 está más que chévere ¿Dónde es que saco el dinero aquí? No me acuerdo de dónde es que saco el dinero aquí, pane Eh... Coño, por cierto, déjame probar esto A ver, está fino, está fino Viejo, ¿dónde saco el dinero aquí hermano? Hermano, ¿dónde saco el dinero aquí hermano? Hermano, ¿dónde está el cajero aquí, bro? No, joder No, joder, aquí nadie habla Dale O sea, ¿tienes la plata ahí o qué? Si, 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 está aquí hermano, claro ¿Cómo, cómo? Pasame, pasame ¿Cómo, cómo? Pasame, que te pasa el truco Pasame lo primero hermano No, no, si estás preguntando dónde saca plata Pasame la plata y te paso Está aquí, está aquí 700, ¿no? Si Dale, dale hermano, aquí ¿Tú crees que yo soy? ¿Tú crees que yo te voy a robar hermano? Pásame el bon primero hermano Tengo aquí el dinero Bueno, si te la ponen con paga, vea mi valor Viejo, yo soy una persona de palabra hermano Tú me pasas el bon, yo te pago Joder Viejo, mierda Tipo este se fue hermano Toma, caremono, toma Toma hermano Que necesito el bon Mira, me estoy aquí desangrando hermano Toma Bueno, pasame la plata Primero la plata Y después la cosa Dale, ya te paga Joder, en serio Ahí está, mira, 700 Gracias viejo Ah, coño Tiene una pinta de que me iba a robar, pero no A la final no A ver Entonces, ¿cómo hago aquí para sacar a mi viejo? Tengo que ir a la oficina Tengo que ir para allá, para... ¿Para dónde? Para los policías Una pregunta, ¿qué es lo que hay con mi vehículo? Efectos de la marihuana ¿Qué es lo que hay Angela? Angela, Angela, ¿cuándo me vas a ayudar a ser policía? Yo quiero ser policía en el videojuego, padre ¿Cómo hago para hacer las postulaciones? ¿Son para el diciembre del 2023 o qué? No, joder, estas postulaciones son cada 10 meses o una cosa así No vale Que me incautaron el vehículo Me incautaron el vehículo Y ahora, no sé Tengo el vehículo aquí, mira Aquí es donde yo estoy Vengo por aquí caminando para... Pa, 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 pa Aquí está mi vehículo aquí adentro Yo no sé cómo hacer para entrar Ahorita le pregunté a un policía Epa, policía, déjame entrar ahí, por favor, déjame entrar Y no, no me quiere abrir la puerta, mamá Mi vehículo está aquí adentro Pero yo no sé cómo hacer para sacarlo, ¿sabes? Policía ¡A verga este vehículo, hermano! Está pegando, hermano Mira Una pregunta ¿Sabes que mi vehículo está por allá incautado? Yo no sé cómo sacarlo ¿En la aseguradora? Sí, sí ¿Cómo hago ahí para sacarlo, mi amor? Mira A ver Te miro En tu GPS del móvil, ¿vale? Sí Hay un simbolito con un escudo azul Sí Pues se dirige allí y entra en el edificio y paga a la aseguradora Y ya está ¿En dónde, en dónde? A ver ¿Dónde, mi reina? Detrás del... del centro comercial En el... en la parte norte Ah, dale, pues me pongo ahí, por favor No, no, no puedo llevarle Si me puedes llevar, mira Bájese, bájese Bájese, bájese Bájese, bájese Pero bueno, aquí vamos bien Bájese una Bájese una Bájese Yo son cada dos o tres meses En el decor de ellos Ah, ok ¿Se encuentras bien, caballero? Tengo que ver, tengo que ver eso, Ángela Para ser policía, quiero ser policía Ay Uy Estoy fino, estoy fino, estoy fino Estoy fino, es como una lombriz ¿Sabes cómo ir a... ¿Sabes cómo ir a la aseguradora o no? Para recuperar... Sí, sí, ya me explicó la chica Ya sé cómo es Gracias No te vuelvas a subir en el vehículo de un agente Dejen que te despocho Disculpame, mi pana, discúlpame Discul... ¿me disculpas? ¿me disculpas? Ya, mi reina, te cuidas Chao, policía, buen trabajo, policía Que lo que... Háblame, Enzo Portales Creo que es Enzo, ¿no? Portales, Portales, Enzo, creo, ¿no? Conchale, que locura, hermano Vale, tengo que ir para la aseguradora A buscar mi vehículo Nunca hagas eso Pues buena suerte Debes estar en el Discord Tengo que estar en el Discord, hermano Ya, tengo que estar en el Discord Solamente que yo abro Discord cada 3 meses Ahora es que tengo tiempo Porque estoy buscando empleo, ¿sabes? En la... El Gaseano, hermano ¡Qué coche! Ese coche está guapo Es el... Es parecido con el que tiene... ¿Cómo que se llama? Cristiano Ronaldo Solamente que Cristiano, hermano Y una noticia de Cristiano ¡Una locura! Estaba así como que jugando un partido Y... Sígueme en esta cuenta Te radié... Te radié... Te radié... Un día que haga estreno Que me pasa a bastante gente Ah, dale, puedes ayudar, hermano Sí, sí, sí Pero... Ay, ese... Ese yo creo que... Yo te conozco a ti, mamá huevo Ya me voy a ir a la aseguradora, mi pala ¿Qué pasó, compi? Bien, me voy a ir a la aseguradora, hermano Es que me vuelen los pies, hermano A la verga, vos sí soy un marico, ¿ah? ¿Te tengo que llevar? Sí, sí Si arrecho, ¿ah? Chica, este guau, anda rápido ahí, mamá huevo A la verga, me arrecho, vos Yo soy un maracuchito Yo no copio con los... Eh, con los cara que hay Ah, huevo, no creo en nadie, mamá huevo Tú dale aquí que yo lo respetaré, este, mamá huevo ¿De huevo? Sí, de respetaré el huevo, mi Jejejeje Maracucho, marico, tenía que ser ¿Sabes de dónde seis vos? Vos sí, de Artigas, huevoleado ¿De dónde? De Artigas, de Artigas Ah... ¿Dónde seis vos, de verdad? Sí... Ay, mamá Aaaaaaah Pergamano, nos lo aplicaron Cuño de su madre Dale, ensuciada, ensuciada ¿Cómo anda? Vos ves ahí mucho, huevo No me dejes uno ¿Cómo, cómo? Vos ves ahí mucho, marico No me dejes ahí manejar bien Sí, man, es que... Son las ayacas que comí en diciembre Esto ya no me bajan Ayacas? Yo no creo, oíste Lo que comiste fue yo con suero Como que eres marico Alé, tú tenías que ser... Este bicho sí es marico Hálame tu número Dale, dale, dale Conoce Dame tu número ¡Claro! Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Pueblo Tengo la Un minuto Un minuto Un minuto Yo no lo complicated